Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, tiro más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca, que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la sierra maravilla, la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus penas guardaba el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana, los damas nos llenan el acero y el pan. Y se llama Perú. Con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle. La U de la unión. Yo me llamo Perú. Con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle. Con P de patria, la U de la unión. Yo me llamo Perú. Pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, pintó los colores de mi pateón. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo. Con P de patria, la Música. Con P de patria, la E del rifle. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo Perú Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur A triunfar peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gran victoria